Ooooo... Este es el único leaker que prácticamente nunca me ha fallado y por fin está hablando de One Piece. Eeeeee... ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? El mewin... Está siendo mewin... ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Oh, hace tiempo que no hago esto, wey... Puta 23... Vaya... Mierda! Cuando falle... Oh, ok, 33... Ok, pasa piola... ¿Cómo? Oh, eh... Fortnite... Oh, pero les pasa en cualquier mapa, ¿no? O sea, debe ser un bug general... Que tienen que arreglar... Oh, en serio, gente... Antes que me olvide esta noticia que les voy a compartir, creo que quede en el recuerdo... Porque espero que pase en Fortnite... Oh... Este es el único leaker que prácticamente nunca me ha fallado... Y por fin está hablando de One Piece... Todos los otros leakers que desde hace un año, dos años estaban hablando... Son mierda, es mentira... Pero yo solo me fío de este, ok... Y por fin ha hablado recién, el 10 de febrero... De que por... Están hablando... Se rumorea... Pero no se sabe cuándo también, ¿ah? Pero esto es como que una confirmación de que está en planes... Así que, gente, por fin... Mira, y aparte de eso también dice Spider-Man con el Dr. Octopus... Esto sí es muy probable, ¿no? Así que esto sí ya... Final Fantasy, ni puta idea... Masters of the Universe... He-Man... Algún día... El One Piece is real... Cuando salga el DLC... Obvio... El DLC del Delden Ring... Me lo voy a meter por el culo... Llevo más de un año de no jugar construcción... Yo te recomendaría jugar de vez en cuando... Porque al final te apuesto que ahora Fortnite... Espero que su MMR... Su matchmaking... Esté mejor... Prueba, prueba... Ok, gente... Rank it... Una a una ya... Pero vamos a cambiarnos... Pues hay que ponernos skin de... Amor... Con el corazón roto... ¿A qué otro spot podría ir? Yo acá tengo un spot... Pero en este caso no me conviene tanto... Pero luego también está Viña Miñedo... Vamos a probar ya... Soy yo... Siento como más resbaloso a mi personaje... Siento que se está resbalando... Están ya matando al bot, ¿no? Nice... Una escopetita estaría bien... Estamos en ranked, Juan... Acá la gente le sabe... Y nada de escopeta, gente... Hay que buscar una ruta... Y mira, acá están todos los NPCs, ¿sí o no? ¿Cómo sé cuál se puede contratar? Bueno, investiguemos, pues... Ahora voy a venir acá mejor ya... Hay un bot que te cura... Pero de cura no... O sea, quiero contratar bot... Este movement no me gusta tanto, Juan... ¿Cuánto loot he visto en ni una sola escopeta? ¡Oh! ¡Oh! Es un milagro... Es un puto milagro... Ok, mira, donde he marcado... Supuestamente está el bot... En serio, no veo las míticas de las tortugas ninja... En ningún lado también... Ah, mira, acá hay una de las tortugas ninja... O sea, me sirve de movilidad... Oh, este está mejor que llevarse potis, ¿no? ¡Eh! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? ¡Eh! ¡La puta madre! Ya decía yo, ¿por qué suena? De verdad, y el bot ya no está, ¿no? Acá debería haber estado el bot... Aguanta, acá está el bot, acá está el bot... Ah, está debajo... ¿Quién es? ¿Acá está la rata? Oh, es esta, ok... Uh, estoy prácticamente en un muy buen spot igual... Sí, me quedo... En la siguiente hay que usar un skin lo más parecido al Luffy... Un skin que tenga un sombrero de paja... Creo que hay un granjero... ¡Hala, mira dónde! En el agua... Puta madre... Justo lo que me gusta... Esperen que tengo pizza... Aguanta, aguanta... Tenemos dos acá... Que hay uno rusheando... ¡No te caigas! Siguiente zona, al otro lado... Fuck... Ok, vamos a hacer algo... Tres, dos, uno... ¡Ah! Dos tiene movilidad... ¡Vamos nomás! Voy a tener que esperar a la gente... ¡Así! No voy a gastar nada... ¡Oh! Ok, le tapo... ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuatro de vida! ¡Uf! Le metí 34... ¿En serio? Con la escopeta... No está mal igual... No está mal... Pensé que la había cerrado... ¿Cómo se coló? Está bien, está bien, está bien... La primera partida... Ahora vamos así en construcción... A ver, dije que me iba a poner algo de Luffy... A ver, tiene que ser un skin que tenga un sombrero de paja... Y creo que no tengo ninguna... Porque en el juego hay... Creo que una o dos máximo... Que tienen un sombrero de paja... Tengo que esperar a Luffy... No más gente... Mira, esto es lo máximo... Con un sombrero y con paja... El Mr. Beast... Oh, de verdad, ¿no? Oh... Mr. Beast... Tiene el color nomás... Ok, vamos a ponernos otra de... Ahí está... Esta puede ser... De nuevo vía viñedo... Juego de shit... Mmm... No veo loot... Uy, qué malo es... Eso sí es ser malo, loco... O sea... Has fallado con esa escopeta... Let's go... Buena de joda... Estoy farmeando... Estaba farmeando... Tama... Estoy sin construcción... Están matando ya al jefe... Tanta vida tiene este mierda... Es demasiado tarde para arrepentirme... ¿Por qué? Llegué exacto, loco... ¿What? Parecen bots... Pero no, no son bots... O sea... Estoy en rank... Aguante... Esta no es el arma de la jefa... ¿Dónde está? Alguien me ha robado el arma... Uh... Estuve... Ah, la estuvo a nada... Estuvo en este árbol todo el tiempo... No lo vi... Aguanta, sí tenía el arma de la jefa... Estoy un poco confundido... El limo hace un montón de calor... Sí... Pero yo estoy tranqui... Porque tengo... Eh... ¿Cómo se llama esto? Un aire acondicionado... Fue una de las mejores inversiones... Que puedo tener... Que yo de verdad antes... ¿Cómo sufría por el calor? Porque aparte de que... Había un huevo de calor... Tengo una computadora... Transmito y todo... La compu calienta... Y era incómodo antes... Porque yo tenía un ventilador... Y eso sonaba en mi micrófono... Si sale Goofy en Fortnite... Te lo compras... Sí, obvio... ¿Cómo no me voy a comprar el Goofy? Si sale... Oye, que salga cualquier cosa de Disney... Seguramente lo compres... Es que Disney... ¿Quién no conoce? Por lo menos yo... Disney fue mi infancia... La que quieras criticar... Lo que quieras... En la actualidad de ellos... Pero... Todo lo... Yo he consumido todo Disney de niño... O sea, ¿Quién no se ha visto? Bueno, por lo menos yo... Todos los que conozco... Se han visto, por ejemplo... Toy Story... Todos los que conozco... Aunque es de Pixar... Pero ahora es de Disney, ¿no? ¿Quién no se ha visto? Puta... No sé... Dumbo... ¿Quién no se ha visto? Toda la franquicia de Disney... Ya ha sido tan exitosa... Claro... ¡Lol! En un cofre... El... Drop Raid... De esto... De esta mítica... En un cofre... ¿Qué tanto es, bueno? Porque... O es bastante común... Acá hay un NPC... Cerca de Refugio Rebelde... Que puedo ir, puedo ir, puedo ir... Al bot de acá... No sé si es que se les puede... Ah, sí, creo que sí... Aguanta... Primero déjame ponerme bien... Mi bot lo... Confundió al mena... Pero, pero, no... Esto creo que me cura... Aguanta, solo tenía poca carga... Puta, ma... ¿Cómo? Ay, ¿qué? ¿La tormenta acaba de prender mi carro? O algo así... ¿Qué pasó ahí? Porque no tenía rueda... Ah... A ver si lo alcanzo... Pensó que no lo iba a seguir... Pero ya estaba a su lado... La gente que mato no tiene luto... Estoy cerca de uno de los medallones... Lo veo, lo veo... Tengo sniper... Puta, no me di cuenta que tenía sniper... Aguanta... Espameo... Ok, vamos a hacer algo... Ah, madre... A ver si sigue disparando... Quería hacerle justo... Pero le dispararon... Era que me siga disparando... Le metí un snipazo... Puta, esto es mi bot... La puta madre bot... Bot de mierda... Oye, bot... ¿Me vas a ayudar o me vas a perjudicar, pendeja? La madre... Los bots... Los bots de hoy en día... Puta, acá... Justo quería agarrar un loot... Ok, me dejó... Esto... Nice... Puta, ma... Bueno... ¿Qué pasa? Te descuidaste... Porque sea mi bot... Esos pasos que veo... No hay paso en la cabeza... Ya ves, gente... Es que yo soy... Yo tengo una buena vista... Yo dije acá, sí o no... Y esta es la mejor zona... Pero loco... Yo estoy ahorita metido en el ojo de la tormenta... A ver... ¡Sí! ¡Oye, loco! Ya me pasa este bug de mierda dos veces... Las míticas a veces... No funcionan, loco... ¡Uy! ¡No! ¡Le iba a meter un escopetazo! ¡Oh, top 6! Ok... ¡Oh, pero estaba laja! No sé si notaron que algunas cosas... No se me ponían... GG... ¡Oh, y se subió un huevo! 25% en diamante 3... Estamos a nada para elite... Tenemos menos de un mes, gente... Para llegar a un río... Es cierto... A ver, gente... Por favor, espero que sí... Métanse a mi mapa... Que probamos ayer... Ya, gente... A ver, por favor... Por favor... Por favor, gente... Tenemos nuevo mapa de boxfights... Hasta ahorita estoy solo... Había un men... Se ha ido, güey... Y un Peter Griffin... Yo solo... Mira, ahí estoy... ¡Oh! ¡Oh! Ok... Gente, como pueden ver... Hay animaciones de muerte... Ahí está... ¡Oh! ¡Sonó! ¡Oh! ¿Ya ves? ¡Oh! De puta madre, loco... Entonces, la gente que esté viendo esto... Recomiéndeme cosas... Y si es que escojo lo que tú me recomiendas... Te regalo un skin... Habla... ¡Oh! ¡Oh! ¡Mos! Ok, gente... Si quieren probar el mapa... Ahorita solo... Solo funciona... Para cuando tienen el código... Así que se lo dejo solo a ustedes... Pero lo voy a fijar... Ahí está el código... Si o no vende... ¡Ahí está! ¡Buenísimo! Y esto queremos también ponerlo en todos los mapas que tengamos... Pero está en fase beta... ¡Bien, loco! ¡Vamos! ¡Sí sirve! Claro, para la gente que me pregunta... ¿Por qué no hago así como hay otros mapas randoms... Que te cambian el gameplay... Eso después todavía... Porque eso es más complicado... Y me gustaría a mí... Tener mapas simples primero, ¿no? Que cumplan su función... Así sí da gusto morir... Pueden probarlo con sus amigos... Y me avisan... Encuentran bugs y todo eso... Todo eso a través de acá... Album de fotitos, ¿ya? Ok, ahora hay que probar el Sound Wars, gente... Parece que está actualizado también... Ok, el Sound Wars sí lo conocen, ¿no? Solo busquen acá mi nombre... Ah, de verdad, he actualizado la miniatura del mapa de disparos también... Pronto espero que se pueda ganar experiencia acá... En este sí ya se puede ganar experiencia, gente... ¡Ah, es cierto! Gente, este mapa ya tiene las armas actuales... Y hasta tienen para hacer mejoras acá... Como quieran, ¿ve? No me cuesta nada, por si acaso... Acá también vamos a poner los efectos de muerte, obviamente... Este mapa es de simulación de... Final de partida... Vale, el arma que tiene está... Encima tengo pizza... Como en la actualización... No sabía que te podías poner en... Agarrar en gente... Acá igual falta poner algo... Que ya luego van a ver... Este mapa está bueno para practicar en la nueva temporada... Ahora... Muy bien, muy bien... Te damos tres... No tengo ninguna kill... Wee... 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 Uy, pensé que tú eras mío, eh. Con lo que me gusta es poner en el agua, creo. Uy, está blanco. Vamos. Ahí está, gente. Actualizaciones. Good. Ok, gente. A ver si llego hoy. 14% más. Ok, hay que cambiarnos de skin en la otra, eh. Ya mucho palito, Toon. Vamos a nuestra zona. Lo que han visto en los mapas de los diseños 3D para cuando te mueres las animaciones de muerte, eso es en 3D. Y para hacer como tú quieres, dije, ok, voy a aprender a usar Blender que es un programa de diseño 3D. O sea, no voy a yo animar todo lo que vaya a ver, pero me gustaría aprender un poco para saber cómo es, ¿no? Y si es que hay algunas cositas pequeñas que se pueden hacer, las puedo hacer yo mismo. Yo también al inicio cuando editaba, full tutoriales, sufriendo. Mi motivación principal era como que plasmar lo que en mi mente tenía en un video, ¿no? Y al ver el video era como que, oh, de puta madre, no me arrepiento de nada. Oye, no ha habido ni una escopeta. Puta madre, hay un auto encima. Ok, esperen. Tengo la ventaja de que le he bajado vida. A ver, yo podría... Es que esto no le va a romper nada. Que pelea por mats no me conviene tampoco. En estos casos conviene retroceder. ¿Ya ves? ¿Sabes dónde se ha estado mats por las huevas? Oye, tenía pizza encima. Miren gente, esta va a ser la nueva miniatura. Del de pit. El mewing. Está haciendo mewing. Oye, el meme este de mewing se está volviendo popular en la comunidad gringa. Entonces sigue vigente. Por eso dije, ok. Solo es el origen del nombre del canal. Es mi nombre al revés, loco. Así de fácil. Así me decían en la universidad. Y dije, ah, ¿por qué no? Ahí tiene que ser razón. Mmm, ¿me conviene pelear? No. Ahora ve, Gil. No tenía balas. No tenía balas. Vete a la mierda. Tenía una última. Es cierto, loco. Ok, ahora sin construcción. Hagamos la regla de siempre. Otra skin también. A ver, una skin que no había usado hace tiempo que me guste. La skin OG puede ser. Aunque no, esa sí la usé hace poco. Esta, loco. Skin de ídolos. Yo cada vez me arrepiento menos de haber comprado bastantes cosas en Fortnite. Y yo siempre dije, gente. Fortnite no lo había muerto mínimo en 10 años. Y ya pasaron 6. Comprador compulsivo. No, yo no. O sea, yo soy comprador normal, pero para ser creador de contenido. En cambio, si no subiría videos, sería un jugador de chill. Tendría la mitad de skins o menos de los que tengo. O sea, el mejor jugador en cuanto a calidad-precio. O me refiero a que disfruta el juego y no gasta casi nada. Es el Min, que esperó 8 temporadas guardándose sus pavos gratuitos para comprarse. O mejor dicho, el men que con el pase gratis que regalaron en la temporada 4, creo. O 8, digo. Ese men, y que ha ahorrado, y que prácticamente tiene todos los pases gratuitos. Ese men es el mejor. Gente, como siempre, les recuerdo tener un creador ahí en la tienda. No cometan el mismo error que yo. No, no le he puesto el código. No. Con el horde de la tienda. Es el igual que el gato Hapi. Usas el code Cejo con C y 3 al inicio. Cejo. Si, hace 3, J. Es Cejo. Si, hace 3, bros. Es Cejo. Es el igual que el gato Hapi. Es Sasha Gray, si te no entiendo. Cejo crack. Cejo. Cejo. Aparte de llevarte mi corazón, podría salir en uno de mis videos. Tendría ya tu tiempo, porque tendrías que subir el pase siempre, ¿no? Yo intentando poner una rampa, pero puta madre. Creo que ahora te piden 150, ¿no? Nivel 150 y recuperas todos los pavos. Pero bueno, sigue habiendo eso, porque eso cualquier juego no te lo da. Y serio, gente, tómense. No sé si lo dije, pero... Entre toda la gente que se toma fotos semanales jugando el mapa, los mapas. Cualquiera de los mapas. Entre todos ellos, una vez a la semana voy a sortear un skin ya. Sé que no es tanto, pero es algo. Y le estaré agradeciendo. Obviamente las fotos las suben en el álbum de fotos en el Discord. Acá, mira, hay un globo. Y un sniper también. ¿Tan rápido? Ah, seguro tenía las armas de las tortugas, men. Pero no lo vi. O sea, no lo vi con esto del sordo. O este es otra persona. Mi única esperanza era darle un snipazo en la cabeza. De Gref trucho, gente. Con Krillin. Oh, pero los preces estos ya no traen los emotes. Solo es la skin. Ah, tienes que ponértelos. Ok, ok. Sí, antes la taquilla era más cómoda. Eso es algo que sí es lo único que... De las pocas cosas que sí no... Estoy de acuerdo con Fortnite. Y mucha gente. Ok, esto es construcción. Vuelvo acá. Y va a haber gente, muy probablemente. Vamos, Krillin. Krillin God. Krillin God. Ya ves, hay uno. Creo que le gano. Vamos. Que me toque escopeta. Está cayendo mal, mi amigo. Se va a ir. Me salió escopeta. Abajo hay uno con el sniper. Pero el bot me va a matar, weón. El amigo se fue. Tiene sniper el amigo. Nice. Yo pensé que el men... Si es que conociera la zona... Porque esta gente debe conocer la zona. Pero es que viene acá también. Se pudo haber curado acá. Y haber venido por mí más tranquilo. Imagínate ser... Ser matado por un Krillin random que siquiera... Esta skin casi nadie la habrá comprado, loco. Ok, tenemos gente acá. ¿Ay, qué? ¿Cómo es que hay gente acá? ¡Ay! ¿Otra vez por balas? Me estoy yendo a la mierda por las balas, son. Recarga, loco. Recarga. ¿Subo o bajo? Porque acá sí bajo, ¿eh? Uh, subo 1%. Oye, de la nada aparecieron 2. O sea, ¿qué? No es normal ver gente acá. Bien, bien, bien. Normal. Creo que es zafo de acá. Creo que hay gente encima mío, loco. Suave que casi me dispor. Tocado, ¿eh? Que ahora sí recargo. ¿Ese aún piensa que sigo ahí? No creo. Puta. Bueno, no va a ser que alguien me mate desde acá. Quédate quieto. Ya fue ya. ¿Qué procedí? Espero que la zona cierre, creo. A ver, para haber caído mal y seguir vivo, está bien. Bueno, voy a jugar posicionamiento y ya. Ya fue ya la movilidad, creo. Por posicionamiento, puta, acá tendría que ir. ¿Qué? El auto se queda varado abajo. Uh, estoy... Estoy cagado. No. Tengo que ir a pie nomás. A la mierda. Esta gente le sabe. Pensé que ese era mi sniper. Oh, casi le doy, ¿eh? Oye, por un punto... Por un momento dije, ¿qué? ¿Por qué no le he dado duro? Porque era... Pero era mi fusil. Vamos a una sin construcción. Otra skin. El gasparín, por ejemplo. Este me gusta. Oye, este combo está muy bueno. Es literal el combo de Bendy, loco. Gente, ¿ustedes creen que esto de los disparos que se demoran en llegar lo dejen? Porque ahora que he jugado en los mapas esto, he recordado las armas antiguas y sí pegabas duro. Creo que acá puedo comprar también cosas de la tortuga ninja. Y está agotado. Claro, es que ya contrataron al bot de acá, ¿no? La gente ya se la sabe, ¿no? Claro, acá hay un bot y ya lo han contratado. Y encima está por acá. Y son dos. Es el men con el bot. Es el men con el bot. A ver, no me conviene... No, no conviene pelear, ¿no? Me voy a la mierda. O de verdad, acá está el bot del pez. No, ya lo han contratado ya. Bueno, esperemos zona. Si tengo suerte, cae acá. ¡Hala! Esta zona... Uf, la verdad. No me gusta nada. Y de movilidad apenas tengo dos granadas de impulso. What the fuck? Pero una pregunta. Este skateboard, si es que voy por el agua, ¿me hunde o no? No te hunde. Oh. Ya, entonces voy con eso. Esta es la única movilidad que te puede llevar así por el agua. ¿Cómo? ¿Aquí hay un bot? Ah, es Solid Snake. ¿Qué va a llevar esto? Yo había visto a alguien. O sea... Let's fucking go. Puta, ¿ahora dónde, carajo, cómo? Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Es que yo estaba segurísimo de que alguien más había. Es por eso estaba buscando dónde, dónde, qué hago. Ah, es que el último me rompió el arbusto. Bueno, a ver, subí bastante igual. Me habría ido con la granada. Estaba pensando qué hacer exactamente. Este combo es muy bueno. Hay un emote, de hecho. Es lo malo que voy a tener que buscar. Acá está, esto creo. Ah. Vamos, tenemos que subir ya. Con eso estoy. El intento de venir acá, luego acá. Pelear con el que esté. Y si salgo vivo, ya. Ah, este combo es muy bueno, mira. Ok, esto sí es construcción, ¿no? Acá no debo choncar eso. ¿No hay minis? No minis. Bueno, entonces esto. A pie nomás. Aguanta, estoy yendo a otro lado. Es acá. No, no es nice. No parece. Pero sí han venido acá. Ok, se fue. Voy a contratar al boot. Y vamos. Ah, ¿se quiere ir? Eh, bueno. Está en menos. Qué buena idea, loco. Vete a pelear de zona. Bueno, él va a tener que venir ahora. Oh. Qué rica cola. No dejaba de tomar. Oye, gracias a ese cofre. Que venga, que venga. Quizá va por el auto. Voy a estar atento si quiere. Si él quiere jugar en zona, que juegue en zona. Vamos, gente. Tengo que subir 5% en esta partida. Creo que con lo que tengo ahorita, estoy subiendo 1%. O sea, llegando creo que en un top 5. Creo que en un top 5 me saca 5% sin kills. O sea, con una kill, mejor dicho. Pero si consigo un par de kills, creo que ahí sí nos conviene. Ahora estoy dudando. ¿Llevo sniper? ¿Qué dicen? Podría llevar la pizza grande, pues, ¿no? Y llevo el sniper y ya lo me reparto. Este va a pelear con mi bot. Que ya la zona se está moviendo. A ver, hay gente escondida en varios lados. Hay dos peleando. Hay uno debajo mío. Voy a tener que bajar gente. Si me disparan ya, pues, normal. Normal, yo sigo avanzando. Mi bot como jode, ¿eh? ¿Pero cómo no le he dado? Ok, a este le voy a hacer el combo. Mira. Te lo dije. Hola, zona. Ok, sniper. Dejo el sniper. Aunque no, son dos nomás, ¿no? Fuck. Mi, un poquito. Estoy cagadito. Voy a tener que ir a pie un poco. Ok, voy avanzando, creo. Dale, zona está acá. Voy yo yéndome a otro lado. Esto lo aprendí en las onward. Tranquilo, tranquilo. Creo que acá voy a comer un poco de daño con tal de pegar a alguien, ¿no? Porque si no, vamos a seguir así. Yo no tengo curas. Ah. Ojo. Bueno. GG's. GG's. Ale, el meta ha cambiado bastante con esto de las armas de las tortugas ninja, ¿no? Qué buena kill al final, ¿eh? Gente, mínimo 5%. No me jodas. Bien. Élite 26%. Es que estamos peleando contra élites ya, gente. Yeah, 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 yeah. Felicito en el chat. Bonitito. Cada vez más cerca. Y encima creo que voy a cumplir de ambos, men. Porque en el Zero Build también estamos por ahí. Vamos a ver, gente. Si quieren más videos, vean los videos enteros y apóyenlos. Para entrar con toda la nueva temporada, gente. Así que ya saben, están los mapas. Tómense una foto. Se adelezco agiendo uno para darle un skin. Eso. El sugar del día, man. 132. ¡Vamos a ver! ¿Vamos a ver si no se quedó? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!